El mediodía, con las inscripciones, para salir a llegar de las 15 horas hacia la localidad de La Pampa, donde se le va a dar un escucho de frijerio a la gente, después nos vamos hacia la granja. Estamos ahí aproximadamente una hora, y se tornamos a la bodega cardotense, donde se va a recibir a todos los visitantes, con el grupo Lea Griegue, con danzas típicas, y después va a tocar una banda local de shock, de Toñato, va a haber food truck, y la muestra estática, hasta la 21 horas, en la bodega cardotense, de todos los vehículos que vengan a la muestra. Ahí es abierto al público en general ya, para que la gente vea, digamos. Sí, sí, es abierto para el público, el que quiera colaborar, cobramos un producto no precedero, para donar al grupo Dona, ellos se van a encargar después de distribuirlo a la gente que necesita. Después, el día domingo, allá vamos en Jesús María, en la Plaza de San Martín, a las 8 de la mañana, le vamos a dar un desaluno a los participantes, y después visitaremos la Casa de Carolla, el Museo de Armas Blancas. Tendrán una visita guiada, después nos vamos al Museo de Jesús María, a la Estancia de Jesús María, también con una visita guiada y una charla ahí. Y llegamos a la Plaza de San Martín de Jesús María, al mediodía, donde se va a desarrollar la muestra estática. Bandas en vivo, jugadores de habilidad conductiva, premios a los mejores autos, a los mejores motos. Así que va a estar muy lindo e interesante la muestra este año. Bien, y además música también, ¿no? Va a haber música, va a haber ferias de antigüedades, ferias de autos jungle, que es la feria que se ha puesto para todo tipo de autos, y todo lo que es coleccionable, autos a escala, va a haber una muestra muy linda. Y aparte la feria que está de artesanos y de emprendedores, están todos los domingos. Claro, claro. ¿Tienen idea de cuánta gente va a participar, digo, los que tengan motos y autos antiguos? Tenemos 100 inscriptos en un formulario digital que hemos alargado, pero esperamos más o menos alrededor de 200, 250. Qué bueno, o sea que va a ser un movimiento enorme. Los que por ahí no se hayan inscriptos, ¿cómo hacen para acceder? Se llegan el sábado al mediodía a la bodega de la Cárdena del Sur o el domingo a la mañana, porque pueden participar cualquiera de los dos días o los dos días. Bien, bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.